Llegar al final del viaje, mírame sin equipaje Que no importaron tantas cosas, otras quedaron atrás Muchas veces te empujaban para poder avanzar No era que quisiera herirte, era de niño nada más Todo lo que construiste, por lo que dimos la vida Tantos buenos los momentos, tantas risas eran lindas Cuando caminamos juntos, cuando éramos solo uno Cuando el tiempo se paraba, era de felicidad Era de verdad, nunca dudé, que lo que sentimos nunca se fue Aunque no estés, ni se hará realidad Ni siquiera dudes, aquí siempre estaré Era de verdad, nunca dudé, que lo que sentimos nunca se fue Aunque no estés, será realidad Ni siquiera dudes, aquí siempre estaré Había un lugar para los que se esconden Buscándose en sí mismos, no encuentran el norte Al borde de abandonar, entonces iría a parar a donde Dios sabe donde, no lo podría explicar Me vi en el medio de torrencia y lluvia púrpura Escribiendo mi libro y adaptando mi brújula Que cierre la herida, no existe la sutura Con el mundo en sí y mamor y fundó de acumular Yo vi agonizar ese mundo resuelto El costo de vivir de esto, esperando el muerto De acuerdo, a lo que siempre me habían inculcado Es el nuevo modo que, se llevó lo que avanzamos Otros quieren enseñar, cuando están a la deriva O de amigos que se van, o que están en la esquina Yo vi la luz al final del túnel No todo lo que baja, sí, siempre Era de verdad, nunca dudé, que lo que sentimos nunca se fue Aunque no estés, no se hará realidad Ni siquiera dudes, aquí siempre estaré Era de verdad, nunca dudé, que lo que sentimos nunca se fue Aunque no estés, no se hará realidad Ni siquiera dudes, aquí siempre estaré No se hará realidad, nunca dudé, que lo que sentimos nunca se fue No se hará realidad, nunca dudé, que lo que sentimos nunca se fue